Derivado del crecimiento de casos de COVID-19, hemos tenido que reconvertir el hospital, avisando con mucha anticipación a las autoridades ministeriales anteriores que nuestra capacidad real era de 110 pacientes críticos. Pero hasta el día de hoy se han atendido un promedio de 190 pacientes, de los cuales el 90% son pacientes críticos que requieren oxígeno de alto flujo, rebasándose así nuestra capacidad. Hemos estado insistiendo por medio de ustedes, los medios, a las autoridades ministeriales, la pronta habilitación de los hospitales que el gobierno tenía previsto fueran para atender este tipo de pacientes. Pero vemos cómo seguimos llenándonos de pacientes COVID positivos y cómo pacientes que vienen por otras causas se ponen positivos en el hospital. Vemos cómo nuestro personal se ve mermado en todas las áreas, por lo que demandamos del gobierno central que de una vez y por todas habiliten ya el parque de la industria y el hospital militar, ya que hemos visto incongruencias entre el gobierno y el ministerio de salud, y tanto en los ofrecimientos que nos han hecho, que por diversos motivos, ajenos a nosotros, ya que al no ser políticos, no entendemos qué tipo de intereses los mueven para no tener habilitados dichos centros hospitalarios. Y hasta consideramos que hasta este punto de la pandemia, donde se logra leer en los medios de comunicación que el abastecimiento del oxígeno del parque de la industria se ve comprometido por intereses y el abastecimiento de equipo ha estado entrampado por procesos burocráticos que no nos competen, hemos llegado a pensar que si esto del parque de la industria fue un proyecto improvisado, si fue serio o no, y que al final de cuentas lo que quería el gobierno era utilizar nuestros hospitales grandes sin decirnoslo claramente, lo cual compromete seriamente la credibilidad del gobierno y su capacidad como gestor en esta pandemia.